Faldrán en movilización los más de ocho comunidades en rechazo a Yanacocha. Denuncian a la PCI por querer sorprenderlos con pedirles que firmen un acta para un proyecto que consideran ya no beneficiará a la población. No va más Yanacocha. No va Yanacocha por el sentido de que esas aguas están contaminadas. Y agua contaminada quieren hacer el reservorio sin la viabilidad necesaria que tienen ya las diferentes observaciones por parte de la Contraloría de la República. Entonces, no es viable y nosotros a cambio de ese proyecto pedimos un proyecto integral en el Alto Cunas. Que estamos desagados hace 40 o 50 años y nosotros no estamos atendidos por el gobierno central. Los presidentes de ocho comunidades se han retirado de la mesa técnica en rechazo al proyecto de Yanacocha. Con el que denuncian que pretendieron engañarlos con el cambio de nombre como mejoramiento de la regulación del sistema de riego de la Cuenca del Medio y Bajo Cunas. Nos han querido sorprender por parte del PCI donde lo cambian de nombre al proyecto de Yanacocha y al presidente del Frente de Defensa lo llaman y queriendo hacer firmar esa acta que va en paralelo como se llama el proyecto integral de Yanacocha. Por tal motivo la incomunidad de todos los presidentes de las ocho comunidades y no vamos a asistir más a esta mesa técnica. Presidente del Comité de Lucha por el Desarrollo de la Provincia de Concepción, queremos notificar a toda la ciudadanía que ya tenemos una resolución, un oficio del señor gobernador Vladimir Roy Serrón Rojas. Que pone de manifiesto que este proyecto de Yanacocha no va, ya está suscrito, firmado por él. Este proyecto de Yanacocha tiene más de 35 años de estudio y la empresa Brain Spinner lo ha dicho bien terminante que este proyecto es inviable económicamente y técnicamente por los problemas geológicos, geofísicos, geodinámicos. Existen muchos problemas para ese proyecto de Yanacocha que se iría al agua, por lo que proponen las comunidades el proyecto integral de embalsamiento, represamiento de las lagunas. Los dirigentes advierten que realizarán movilizaciones frente al problema. Al gobierno regional y a sus operadores que son el PCI y del ANA que ellos tienen un presupuesto de 4 millones 300 mil para el estudio del expediente técnico y esta es la fabulosa, el fabuloso botín por los cuales ellos quieren comprometerse en la viabilidad de este proyecto. Un proyecto que vuelvo a reiterar no es justificable en lo económico, no es justificable en lo social. Bueno, en lo económico se está perdiendo pues una situación de que a la fecha nosotros no deseamos de ninguna manera que se aliente este expediente técnico porque como le vuelvo a reiterar son 4 millones 300 mil que se quiere pues justificar en el levantamiento de expediente técnico nada más. Gracias. Gracias.